Esa nación, con la tierra de Vicente Esa nación, con la tierra de Vicente Recuerdo que es una herida, era un poquito cerca Pero no la había ganado, tuve que brincarla cerca Esa nación, con la tierra de Vicente Esa nación, con la tierra de Vicente Me destrozo el mandalón, y me arranco hasta un zapato Pero si muerde mi pierna, si me la muerde la mano Si ella me muerde la pierna, si me la muerde la mano Si me la muerde, si me la muerde la mano Si ella me muerde la pierna, si me la muerde la mano Le doy un palo en la boca, y los dientes en los demás Si ella me muerde la pierna, si me la muerde la mano Si ella me muerde la mano, si me la muerde la mano Si ella me muerde la mano, si me la muerde la mano Si ella me muerde la mano, si ella me muerde la mano Si ella me muerde la mano, si ella me muerde la mano Si ella me muerde la mano, si me la muerde la mano Si ella me muerde la mano, si me la muerde la mano Si ella me muerde la mano, si me la muerde la mano ¡Gracias! ¡Gracias!